Música Mi nombre es Santiago Ángel Botero, yo soy médico veterinario zootecnista, magíster en sistemas de producción agropecuario, soy docente de tiempo completo del programa de medicina veterinario zootecnia de la Corporación Universitaria de Huila. Música Estamos desarrollando unas investigaciones relacionadas con evaluación de sistemas silvopastoriles, lo que queremos es evaluar la interacción que existe entre el suelo, la planta y el animal, cuando los animales pastorean en praderas con árboles, que le llamamos sistemas silvopastoriles, versus cuando pastorean los animales en praderas que solamente tienen gramínea. Música Mi nombre es Samira Vanessa Burbano Guevara, estudiante de medicina veterinaria zootecnia de la Corporación Universitaria del Huila, Corhuila, pertenezco al semillero de investigación Satiri. Música Estamos haciendo una comparación de praderas, dos praderas, una en silvopastoreo y la otra pradera sin árboles. En estas praderas manejamos bovinos, con los cuales tomamos unas ciertas condiciones de estrés calórico, como es temperatura corporal, frecuencia respiratoria y tomamos también las medidas de temperatura ambiental, humedad relativa y con el luxómetro. Un luxómetro es un aparatico para medir la luz solar. Música Con esto lo que buscamos es comparar qué pradera es mejor en cuanto a bienestar animal. En el proyecto lo que hacemos es tomar secuencias de dos fincas diferentes, secuencias de tres días seguidos a un horario establecido. Lo hemos hecho cada tres horas. En este caso lo hacemos la primera toma a las 7 de la mañana, la segunda a las 10 de la mañana, la tercera a la 1 y la cuarta toma la hacemos a las 4 de la tarde. Música Los resultados hasta ahora nos han indicado que los animales que se encuentran en sistema silvopastoril, la frecuencia respiratoria y la temperatura de la piel es más baja que en los animales que se encuentran en las praderas sin árboles. Música Nosotros como médicos veterinarios y sotecnistas tenemos el papel de propender por el mejoramiento de la salud y la producción animal con miras a producción de alimento inuoco. La producción de ese alimento se debe hacer a partir de una producción sostenible, amigable con el medio ambiente, que sea equitativo con la sociedad y que sea económicamente viable para los productores, pero no solamente económicamente viable sino que también sea con el máximo aprovechamiento de los animales en el sentido de que los animales estén expresando, estén en el máximo confort posible. Uno de los mayores problemas que afrontamos en Colombia posiblemente y en la región es el estrés calórico y en este caso estamos evaluando una de esas características negativas y es cómo mitigar ese problema a partir de una tecnología que se conoce hace mucho tiempo pero que tiene una baja implementación. Música